Bienvenidos al módulo Aspectos normativos éticos y legales en la atención a la universidad. En los módulos anteriores se han tenido en cuenta los conceptos generales y procede ahora o llega el momento de abordar el estudio de los aspectos normativos éticos y legales en la atención a la universidad. Dicho en otras palabras, el objetivo del presente módulo es analizar cómo se han recibido en la República de Ecuador ese conjunto de principios éticos y qué traducción ha tenido en el conjunto del sistema normativo. Desde la constitución, el vértice del sistema normativo hasta la última instrucción de los ministerios competentes. La simple incorporación en los textos de las normas no es suficiente, por lo que también se analizarán las diferentes políticas, programas y medidas que se han ido adaptando para ponerlos en práctica en los tres ejes sobre los que en cualquier caso se apoya la educación para todos, que son las necesidades educativas especiales, la educación intercultural y las altas capacidades. De acuerdo con ello y más en concreto, los objetivos del módulo son, por un lado, conocer las características del sistema normativo ecuatoriano sobre educación en general y educación inclusiva en particular. Además, conocer las principales políticas públicas en los tres ámbitos citados. Y en tercer lugar, conocer las principales declaraciones internacionales y regionales sobre las necesidades educativas especiales, educación intercultural y altas capacidades, en la medida en que dichas declaraciones convenciones han sido o han impuesto una serie de principios que son los que inspiran toda la normativa del sistema ecuatoriano. Podrían añadirse otros objetivos, aunque no estén específicamente establecidos en la guía. Por un lado está el perder el miedo al derecho, es decir, el enfrentarse con normas a gente que no son juristas siempre constituye una dificultad añadida. Lo que se trata en este momento es precisamente de que se pierda ese temor a enfrentarse con normas, teniendo en cuenta que en cualquier caso las normas, el derecho, tiene valor como instrumento. En el momento en que deja de tener ese valor como instrumento, pierde sentido. No tiene ningún sentido hacer una norma por hacerla, sino que tiene que servir de instrumento para algo, pues para terminar vías de actuación, para incorporar necesidades, para reconocer principios, para reconocer derechos y obligaciones o incluso para sancionar en algunos supuestos las conductas contrarias a lo que la propia ley dice. Ese sería la introducción al módulo. Ya entrando en lo que es la primera bloque, que son las declaraciones internacionales y regionales sobre la educación inclusiva, podemos decir que fundamentalmente lo que han buscado es recoger una serie de principios en los que todas las naciones estaban de acuerdo para influir el sistema normativo y el sistema de educación intercultural. Las declaraciones internacionales, desde que en 1948 se aprobó la Declaración de Derechos Humanos y posteriormente en 1971 la Declaración de Derechos del Eficiente Mental, se han sucedido una serie de declaraciones o convenciones que han tenido por objeto defender desde el primer momento en enfoque de derechos y una educación inclusiva para lograr la plena participación educativa y social de los niños y niñas cualquiera que fuese su condición física o social. Puede citarse entre otras la Declaración de Salamanca, el marco de actuación sobre necesidades educativas especiales, la Conferencia Mundial sobre Educación en Yomten, el Foro Nacional de la Educación en Dakar, la Convención Iberoamericana para la Administración de todas las formas de discriminación contra las personas con capacidad. Son algunas de ellas, se irán viendo en el módulo, para extraer esos principios que hemos dicho que son los que van a estar por debajo y influencian todo el texto de la normativa ecuatoriana sobre esta materia. Al margen de cuál sea su valor jurídico y con independencia de lenguajes que se utilice, lo cierto es que en ese conjunto de instrumentos tuvo desde el principio el hacer valer o dar valor a la existencia, hacer visible la existencia de necesidades especiales a las que había que dar respuesta en el ámbito de la educación. Ayudando con ello a la propia sociedad que se concienciaría del tema ya que los gobiernos en función de esa concienciación reaccionasen asumiendo como propios el objetivo de la educación para todos y de una cultura inclusiva. Además, ese conjunto de declaraciones y convenciones internacionales han conformado un acervo de principios éticos que se han ido incorporando de una manera desigual y no en la misma intensidad a los ordenamientos jurídicos de cada país y han inspirado, como he dicho antes, en mayor o menor medida las políticas, programas y medidas en el ámbito educativo. Asimismo, han relacionado la educación inclusiva, y esto es muy importante, con otros principios como la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje para toda la vida y el acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad. Es decir, no solamente se circunscriben al ámbito de las necesidades especiales, sino que esos principios conectan claramente, porque no podía ser de otra manera, con el desarrollo sostenible, con el aprendizaje para toda la vida y con el acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad. El segundo bloque se referirá o se estudiará la normativa interna de Ecuador, empezando por la Constitución, los principios que en ello se recogen sobre la educación en general y sobre la educación inclusiva en particular, una traducción inmediata que es la importante ley orgánica de educación intercultural, asimismo la ley orgánica de discapacidades, el sistema regional de información educativa de los estudiantes con discapacidad y un acuerdo que hay del Ministerio de Educación 295-13, en el que se establece una serie de principios también en materia de necesidades educativas especiales, además de modificar la estructura administrativa que va a estar supervisando o pendiente de la ejecución de las políticas públicas en esta materia. A continuación, y como no podía ser de otra manera, no solamente como hemos dicho antes, pueden ser normas, hay que ver cómo esas normas se han traducido en políticas públicas. Y aquí no hay más remedio que hacer referencia a tres planes. En primer lugar, el Plan Nacional del Buen Vivir, que es un eje transversal, el primero, el que inspira a los demás, donde ya se habla en el objetivo segundo de auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y territorial en la diversidad. Es decir, como hemos dicho antes, se trata de hacer visible la diversidad, contar con ella para cualquier política pública, asegurando con hecho la igualdad y la cohesión, la inclusión. En segundo lugar, el Plan Decenal de Educación, que por mandato ciudadano expresado en la consulta de 26 de diciembre de 2006, se tradujo el análisis de la sociedad en hacer una realidad concreta. La ciudadanía ecuatoriana convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de Educación en políticas de Estado. En ese sentido, la República de Ecuador se comprometió a hacer de la educación un compromiso para todos para cambiar la historia. El objetivo del Plan Decenal de la Educación, brindar educación de calidad inclusiva y con equidad a todos los niños y niñas para que desarrollen sus competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos activos, capaces de expresar el medio natural y cultural lingüístico, sintiéndose orgullosos de su identidad pluricultural y multiécnica con enfoque de derechos. Por último, está el Plan Nacional de Educación para Todos, también que guía las actuaciones normativas de los ministerios y organismos competentes, que reconoce el derecho de los grupos de atención prioritaria a recibir una educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades. El tercer punto del módulo se refiere a la educación intercultural bilingüe, aspecto de tremenda importancia en un Estado plurinacional como es el Estado ecuatoriano. Hay un modelo consolidado, el Mosaic, modelo de educación intercultural bilingüe, que se pretende implementar para llevar a cabo el tratamiento de las necesidades educativas especiales. Con ello se pretende apoyar la construcción del Estado plurinacional sustentable con una sociedad intercultural basada en la sabiduría, los conocimientos y las prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades en la diversidad biológica del Ecuador y aportando de las diferentes culturas del mundo, fortaleciendo la identidad cultural, las lenguas y la organización de los pueblos y nacionalidades y contribuyendo a la búsqueda de las mejores condiciones de vida de las nacionalidades y de otros pueblos del país. Además, y el cuarto punto, que es el que cierra el programa, se refiere a las personas que tienen altas capacidades, los llamados superdotados, que también tienen un tratamiento especial al ser un colectivo diverso, diferente, que debe estar exactamente igual que los demás incluidos. En definitiva, ¿qué se pretende generar con el módulo? Pues el cumplir ese conjunto de misiones en los tres aprendizajes que constituye, o los cuatro aprendizajes, perdón, que constituyen cualquier proyecto educativo que son el aprendizaje a conocer, a saber, a estar y a ser y a convivir, de manera que se pueda trasladar de manera pública, política y alabar la diversidad, la diferencia, porque la diferencia y la diversidad en sí es enriquecedora. Lo que se trata es de buscar los instrumentos para hacer que esa diversidad no genere, no provoque la exclusión. En suma, se trataría de hacer escuela desde la equidad y la justicia.